Representando al gimnasio real de Matumí No, ¿por qué? ¿Por qué? Matumí Representando al gimnasio de Matumí Oscar Ríos Oscar Ríos El gimnasio de Matumí El gimnasio de Matumí El gimnasio de Matumí Pepe, ¿qué tal? El gimnasio Pepe Representando al gimnasio Pepe Juan Francisco Villa Gracias Gracias Venga, prueba el golpe Pártese la doble Doble, púmelá Pártese la doble La derecha arriba, la derecha arriba con el pique ahí, otra vez, otra vez, otra vez, ya estamos ahí, es más, abran los brazos, abran los brazos, no los abran, otra vez, otra vez, otra vez, esta era doble, esta era doble, otra vez, otra abajo, ahí ya, sáquese de ahí. Usted primero ahí abajo, píquele abajo y luego gancho abajo, otra vez, doble, doble, otra vez, otra vez, otra vez, denle vuelta al otro lado, a la derecha, a la derecha, camina a la derecha, tú búsquelo, ahí, eso otra vez, un poquito más a la derecha, recto abajo, recto abajo. Otra vez, 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 ahí ya, dentro de él, ahí ya, nuevamente. ¡Oper! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Échale! ¡Ya muévate! ¡Quíteselo con esa derecha! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte a la derecha! ¡Con la cintura quíteselo! ¡Sí! ¡No le da! ¡No le da! ¡No le dio! ¡Échale! ¡Fuera! ¡Neconoce verla! ¡Así que leen! ¡Otra vez! ¡Échale ese! ¡Con esa! ¡Ey! ¡Toma un buen recto! ¡Toma un buen recto! ¡Cuál Joaquín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Vámonos! ¡Oper! ¡Vámonos! ¡¿Sos irá? ¡Oper! 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 ¡Or before! ¡Por los lados! ¡Los lados! ¡En Europaiance! ¡Otro lado! ¡E arbeiten! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Echale! ¡Suda la mano su casa! Otra vez. Muévelo, muévelo. Calzalo, calzalo. Mueve este jueves. Más una espalda. Muéntenos. Otra vez. Ahí, rellenos. Ve, ve, juega. Ahí, derecha. Sigue tirando por acá. Derecha, derecha. Eso, eso, eso. Ahí, león, león. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Derecha, de vuelta. Por los lados. Oscar, así. Por los lados. Por los lados. Por los lados y luego abajo. Vámonos. Otra vez. Otra vez. Síreselo, por los lados. Síreselo, abajo, lo levanten. Allá, güey. Por los lados. Por los lados, Oscar. Excelente. Vámonos. Pez un poquito más a la derecha. Ahí, ya. tus precios van a estar bien y a ver otra vez otra vez mi gato tocó otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez nada eso vamos por arriba otra vez otra vez otra vez y por los lados 을 a la boca le damos a la boca le damos a la derecha dios o v en ¡Echa los gringos, Óscar! ¡Muévete! ¡Otro vez! ¡Eso! 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 ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien! No, no le dejes la invitativa ¡Qué dinero! ¡Óscar, Óscar! ¡Se cauntea sobre las manos, güey! Son multos, güey, aunque no te digan, marco ¡Que no te digan! ¡Bien! ¡Ésale! ¡No abran los brazos! ¡No nos abran! ¡No nos abran! ¡Bueno, está! ¡Eso! ¡Otro vez! ¡Fuera! ¡Otro vez! ¡Fuera por el medio! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡Eso! ¡Ántele! ¡Homago arriba! ¡Eso! ¡Fuera, fuérate ya! ¡Fuera! ¡Fue la mano! ¡Fue la mano! Tuba la mano. Tuba la mano. Tuba la mano. Sal, sal, sal. Nada, nada. Dale a ti, mano. Tuba otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Más golpes. Sube las manos, wey. Ya, muévase. Más golpes. Cuatro. Tuba la mano. Tuba la mano. Tuba la mano. Otra vez. Otra vez, otra vez. Tienes que seguir. Tres. Tres. Otra vez. Otra vez. Tres. Tres. ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Levatese! ¡Levatese! ¡Súbalas manos! ¡Túbalas manos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ahí! ¡Levánese con el golpe! ¡Nao perwe! ¡Levatese con el golpe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! Ahora con el medio Con el medio Tira, tira, tira Tira la mano 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 Tira la mano